BTS, Jimin y Jopper redefinieron la moda de aeropuerto cuando fueron vistos saliendo con estilo para la semana de la moda de París. El miércoles, los dos miembros de la boy band de K-pop más popular, BTS, partieron hacia París para asistir a los desfiles de moda de Dior y Louis Vuitton. Si bien los miembros de BTS han sido embajadores de la marca de LV durante años, Dior anunció el martes que Jimin es su embajador de marca global. Tan pronto como aparecieron las fotos y videos de Jimin y Jopper desde el aeropuerto, BTS Army inundó Twitter y afirmó que los reyes de la moda están aquí. BTS, Jimin fue visto posando para las fotografías y enviando corazones a los fans reunidos en el aeropuerto. Se veía súper elegante con una chaqueta blanca y verde y un par de jeans. Por otro lado, Jopper se veía lindo mientras llenaba de amor a los fanáticos y hacía alarde de sus adorables travesuras. Llevaba una sudadera blanca estampada y pantalones estampados. Reaccionando a las fotos, un fan dijo, Jimin y Jopper irán a la semana de la moda de París. Estoy muy orgulloso de ellos. Muy emocionado por esto. Pero, otro bromeó, solo sé que Jopper y Jimin van a tener una cita en la Torre Eiffel después de sus horarios. Mientras tanto, la marca de lujo francesa Dior hizo un anuncio oficial en Instagram presentando a Jimin como su nuevo embajador global. Como embajador, Jimin ahora está prestando su imagen a las creaciones del director artístico de las colecciones masculinas de Dior, el señor Kim Jones. El cantante de Filter también compartió su último boceto fotográfico para Dior en las redes sociales y expresó su felicidad por estar asociado con la marca. Escribió, muy emocionado de comenzar un viaje con Arroba Dior, embajador global de Dior. Estén atentos a muchas cosas por venir. Por otro lado, J. Hope estará presente en la semana de la moda de París, como parte del desfile otoño-invierno de Louis Vuitton. El año pasado, BTS-V, también conocido como Kim Tae-jung, hizo sentir su presencia en la semana de la moda de París más prestigiosa. Asistió al programa de Celine con la estrella de Cadrama Park Bougam y Lisa de Blackpink. No solo Jimin, el rapero de BTS Suga, también conocido como Min Joni, también ha sido anunciado como embajador global de la marca italiana de ropa de lujo Valentino. Uno de los primeros proyectos en los que participará Suga es la campaña Maison Valentino Essentials, que destaja los elementos esenciales del vestuario masculino de la casa. Uno de los rostros de la marca es el campeón mundial de F1 Lewis Hamilton.